familia su tierra para irse a trabajar 15 20 30 años para que ahora ustedes vengan a decirles que son ladrones ya recalco hago el llamado a la gente de tierra salta vamos a reunir el viernes en el consejo municipal de tierra santa va a haber reuniones se va a reunir la gente para acusar al pueblo móvil de ladrón los pueblos móvil que están trabajando en tierra tanta hora son ladrón y si trae un saco de papas allá arriba se lo robó el viernes se van a reunir esos productores y eso ya han bebido quien nunca en su vida le han pagado el seguro social a ese móvil esos trabajadores esos productores que nunca en su vida le han interesado las condiciones como viven esos empleados infrahumanos que han sometido a esos empleados lidiar agrocrímicos muy peligrosos esos se van a reunir día viernes en tierra salta para denunciar a nuestros hermanos jóvenes antes que esos pasos van a reunirnos nosotros yo le digo algo le apuesto una semana de huelga caída de brazos caídos una semana nada más en tierra salta una sola semana en tierra salta de brazos caídos para que usted vea a ver qué hace con esa cebolla esa mamá y eso lo metamos donde donde ellos quieran porque esto a mí me molesta esto no sé si usted quiere resolverla la manera de manera violenta la situación de manera violenta que ese que esta